Estamos con Migdonia Allestas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Queremos consultarle qué aconseja ella que se debe de realizar desde la familia para que no se estén dando casos en contra de las mujeres como los que han ocurrido últimamente, en donde un esposo de celos pues prácticamente le cercenó las piernas a su esposa. ¿Qué debe de hacer la familia para evitar que este tipo de acciones o actos se hagan contra las mujeres? En primer lugar, desde la familia se debe repudiar un acto criminal de tal naturaleza que es inhumano y degradante en contra de las mujeres. Pero cuando hablamos de formar y enseñar acciones afirmativas para que se evite este tipo de problemas, creo que la familia debe enseñar y educar para la igualdad. Es decir, los hombres y las mujeres, las niñas y los niños somos iguales. Que las familias puedan educar a sus niños y a sus niñas que les permitan acceso a la educación, acceso a la salud en condiciones de igualdad. Pero también que se tienen los mismos derechos y por lo tanto los mismos deberes. En el quehacer del hogar, las mujeres deben de enseñarles y los padres y madres de familia que lo mismo puede desarrollar labores del hogar, lavar platos, cocinar, tanto hombres como mujeres. Que lo mismo es enseñarle a una niña que a un niño. Los mismos valores, el respeto, la igualdad, la honestidad, se enseñan de igual forma. Pero que deben aprender a que se respeta desde el ejemplo. Enseñarles a los niños y a las niñas que su padre y su madre son ejemplos para que ellos, cuando sean grandes, tengan que imitar esas conductas ante los otros. Cuando ellos decidan formar una familia van a saber que hay comunicación, que hay diálogo y que se respetan las ideas en el hogar. En el último boletín que ustedes presentaban, ¿cuántos casos de femicidios se daban en nuestro país? Bueno, el Observatorio de la Violencia ha publicado en los últimos años el tema de muerte violenta de mujeres y femicidios, porque no todas las muertes violentas son femicidios. Y en el tema de femicidios, casi en un 75% de las muertes violentas ocurren con estas características. Es decir, que es en su condición de ser mujer. Mictonia Allestas, del Observatorio de la Violencia, dándonos su punto de vista sobre este tema relacionado al machismo y los femicidios que se producen en nuestro país. A raíz de los últimos acontecimientos que se han dado en el cual, pues, un compatriota ha, pues, prácticamente cercenado las piernas a su esposa. Francio Vera, UTV.